He estado jugando fuera de cámara, he hecho alguna operación de estas secundarias Y ahora he hecho un viaje rápido hasta aquí, hasta el espacio del hacker Porque aquí es donde continúa la historia principal Tenemos que hablar con Josh Josh, ¿qué te cuentas? ¿Qué tengo que hablar contigo? No lo sé, cuéntame ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Vale, me ha empezado la misión Vamos a ver qué se cuenta Hola Gracias señor, sí señor Te pillé algo Genial Buen trabajo Ey, ey, ey No más pulse, mejor cocaína líquida ¿Le vendría bien a Josh? No, ni de coña No Allá vamos Toma Solo quiero decir a todo el mundo Al punto de ese Que somos la hostia Hackeando, programando, robando No le contéis a la poli que he dicho eso Pero brindad por nosotros Por Dead Sections Vale, no sé qué era esta misión exactamente Vale, el siguiente paso es encontrar una casa inteligente y entrar en su servidor Vale ¿Qué te parece la unidad piloto del complejo A-Head? A ver La seguridad me ha ido por su ausencia ¿Podríamos probar ahí? Sí Podríamos Gracias por el optimismo Hemos estado observando Vale, me he llevado a eso ¿Veis que hay como una Una clave de acceso por aquí en algún lado? A que Pero ¿Dónde está eso exactamente? Están como por fuera No parece que puedan acceder desde aquí No sé qué será eso No sé, en algún momento supongo que Podremos llegar hasta ese punto Es que no sé Eso por aquí no No se puede acceder al menos en el momento Tenemos una misión, ¿no? Sí Pero quizá podría hacer un viaje rápido, no sé No sé La verdad Voy a ver si por aquí hay alguna Alguna bajada más Que no lo creo Pero voy a mirar No tiene pinta No No tiene pinta Pues Si por aquí No, no tiene pinta ¿Quién ha disparado? Pero ¿Tú dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Pero tú dónde vas? ¿Dónde vas? Este tío aquí pegando tiros y robando un coche No, no No me pongáis a mi alerta Que estoy siendo un justiciero Tío aquí salgando a la gente Bueno, súbete y nos vamos Súbete y nos vamos Y espero que la policía no venga por mí No, no, no Lo que faltaba, ¿sabes? Que la policía viene a salvo por mí Cuando he cogido al ladrón este Vale, hay que meterse por aquí Sin liarla, por favor Y nos vamos a Pues a Buscar esa casa inteligente, ¿no? Que decía Para Para entrar en el servidor Pues nada Pues Supongo No sé si lo intención es meter al robot ese ahí Pero lo que está claro Es que han Han creado algo para el robot No sé para qué O sea, para que el robot pueda hackear o algo Digo yo Por favor, tío El movimiento del coche Estaba ahí Girando demasiado Bien, pues Para allá directos Para allá directos Aquí lo vamos a colar Podría ser Podría ser Podría ser que lo colásemos aquí Hay seguridad Vale, empieza aquí la misión, ¿no? Sí Pues No sé si el objetivo es colar al robot Ok Prueba la vulnerabilidad de Home 2.0 Eh, gente Ha funcionado Estoy dentro Fabuloso, Marcus Echa un vistazo en la casa Home almacena todos los datos de usuario en local Como parte de sus protocolos de seguridad Si puedes acceder a grabaciones de personas registrando la casa Será suficiente para dar la alarma Lo tengo Vale ¿Qué tengo que hacer? Bip Bip ¿Cómo que bim, bip? ¿Eso que era el robot? Ahí hay otro robot ¿Puedo hacer algo en plan con los robots? ¿O no? Esta cámara está muy lejos, tío A ver, a ver, a ver Puedo hacerlo Puedo apagarlo Vale, robotista ¿Puedo apagar esto? ¿No puedo apagar esto, tío? No tengo la habilidad A ver, porque parece que no tengo la habilidad Que sirve para Para quitar esas alarmas, ¿no? Uf, sería bastante clave eso, eh Activa el bloqueo de los sistemas de seguridad Es esta, tío Pero no tengo puntos de investigación Pues... ¿Y cómo me pretende que me cuerda ya hoy? Es que no puedo apagar eso No puedo apagar eso Quizá me tendría que haber colado en el saltarín, ¿o qué? Ni idea Que han venido a guardias Sí, parece que han venido a guardias Vale Bueno, sí, sí Posible objetivo en vuestra zona ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es que no me ha quedado claro la verdad lo que tengo que hacer Hostia, ¿puedo sacar el concho de aquí? Vale, no No, no es eso lo que tengo que hacer Tío, pero es que desde aquí no puedo acceder a las cámaras, ¿eh? Creo que voy a sacar al saltarín, ¿no? Creo que tengo que sacar al saltarín Parece que hay guardias por la zona, ¿no? Aparte de los robots Hola Han detectado al saltarín Han detectado tu saltarín ¿Quién lo ha detectado? ¿Quién lo han detectado los robots? ¿Quién lo han detectado los robots? La verdad es que me da un poco igual A ver, recupera, recupera Porque creo que aquí no hace nada con esto Anda, a ver Esta no la puedo cargar Ah, vale Lo he roto, ¿no? Hostias A ver, sí, sí Lo he roto, pero Pero ojo Ojo que explota Pues... A ver Tendría que colarme Mira, hay una que por ahí No Espérate, espérate, espérate A ver si sigue dormido Vale He visto que hay una trampilla aquí Así que tendremos que colarnos por aquí Hola ¿Qué tal? Voy a colar por aquí Y hay que Conseguir esto Han detectado tu saltarín Bueno, sí, sí Lo que tú digas Quieto, quieto Vale, y ahora es cuando hay que... Durante su visita a nuestras instalaciones Tóme ese tiempo que se encuentre en el espacio Pase el botón, está la alerta Dos simples objetivos cerca de esa posición Y use cualquier objeto Déjese llamarlo Se trata de su experto Un viaje Y cuando llegue el momento de tomar una decisión Recuerde ¿Qué me está viendo? Bueno, me está viendo aquel que hay allí Vale, ya me han visto Ya la verdad es que... Están detectando a Marcus ¿Quién? El robot ese La verdad es que me da un poco igual Si me quiere detectar adelante No, sí, seguridad de camino lleva ya un rato Sí, por eso te digo Ya... No, sí, sí Ya me da un poco igual ¡Hostias! Misión fallida Te han matado ¿Qué es lo que ha explotado exactamente? No sé qué ha explotado La verdad es que lo he jugado mal Me gustaría tener la habilidad esta de... La habilidad esta Para poder desactivar los sistemas de seguridad Pero es que no la tengo Así que... Bueno, tengo el joder con lo que tenemos Vale... No puedo meter a este por aquí Espérate, es que no me puedo quedar aquí en medio ¿Por dónde se supone que me tengo que colar para poder colar a la Santalin, tío? Es que no, no puedo desactivar esto Voy a ver si por aquí por el otro lado me puedo colar, tío Es que si está todo lleno de los sistemas de seguridad Ah, joder Teníamos aquí una trampilla Teníamos aquí una trampilla para colarnos Vale, estás entrando en una... En un área restringida Vale, muy bien No, no, no hay ninguna alarma No hay ninguna alarma porque yo he apagado ese robot Vale Objetivo cumplido Descarga las grabaciones del servidor La bienvenida a Ho La casa inteligente del futuro Durante su visita a nuestras instalaciones Tómese tiempo para conectar con el espacio Toque Sienta Abra Y use cualquier objeto Déjese llevar Se trata de su experiencia De su viaje Y cuando llegue el momento de tomar una decisión Recuerde Si no es como No es una persona Ah, mira, era por aquí, joder Vale Eh, hackea Vamos a hackear esto Vale Vale Fácil, ¿no? Realmente era fácil Lo que pasa es que yo lo había liado antes Objetivo cumplido Salte de la zona Vale Pues, adiós Vámonos de aquí Ha sido realmente fácil Hackear ¿Se ves? No sé No sé Yo hackeado a esta No sé Aparecía naranja Quizás una operación o algo Eh, puff Iba a robarle el coche Sí Voy a robarle todo el coche ¡Fuera! Hostia, la policía La policía delante Me ve robando el coche Y pasa Bueno, pues vale, gracias Muchas gracias Vale ¿Sigues ahí? Parece que está haciendo una lectura rápida de memorandos de la compañía Ya te contaremos el cómo Tú, busca el porqué Voy Vale Pues nueva visión disponible Y llamadita Sitara Te he oído hablar de las retransmisiones de tu sobrina Transboo01, ¿verdad? Se llama Cindy Y no soporto esos putos vídeos Emite casi las 24 horas desde su habitación No hago más que repetirle que no es seguro Pues la gente habla sobre ella en la calle Se está haciendo famosa ¿Quiénes? ¿Los curas o los dueños de caravanas sudorosos? Si alguien hackease su cama Viese donde vive Deberíamos darle una lección Ojo ¿Qué se te ocurre? Interrumpir su transmisión Que vea que no es seguro ¿No te importa que la dejen ridículo delante de su público? Vale, pues ahí tenemos esa operación Eso es de lo que hemos hackeado ahora Vale, eso es de lo que habíamos hackeado Pues nada La sobrina de De Sitara, ¿no? Tío, es que tiene un nombre rarísimo Eh, no, la verdad es que paso de hacer esto de jugador contra jugador No, paso De hecho, ¿estoy conectado? Porque si lo estoy No, no, porque si lo estoy Abandono, abandono la sesión en línea Sí, fuera Fuera, fuera, adiós No, no, no quiero sucio en línea No quiero que empiecen ahora a hackearme, la verdad No me apetece, ¿no? Es que aquí en esta serie voy a subir Lo que es la historia principal Vale, y paso de los eventos online Paso Vale Hay que venir aquí Sí Vale A ver si puede pintarlo o no Supongo que sí Lo más normal es que sí A ver que se cuenta Vale, allá voy Madre mía Home recibe transmisiones de todas partes Me parece que lo que vemos no es solo el 2.0 Tienes razón Lo que hay aquí es demasiado Para la pequeña cantidad de dispositivos activos Voy a profundizar para ver Dónde acaba esta información tan interesante Ya nos cuentas Pues ahí se le va a explotar el móvil Esto es zona restringida Vale, puede pedir refuerzos ¿Qué le puedo hacer? Me lo puedo robar la clave Así que, bien Esto nada Ahí hay otro enemigo Te voy a robar Espérate, ¿es un enemigo? Ah, no, es un robot Por lo apago Por lo apago Uf, ¿este? A ver Dormido A este lo vamos a explotar el móvil también Esto lo vamos a apagar Vale Creo que estamos Prácticamente seguros de entrar aquí No Hay alguien, hay alguien Hay alguien ¡Hostias! ¿Quién me dispara? ¡Hostias! Por favor ¿Puedes ponerte en esta cobertura? Se han pedido refuerzos Pues... A la mierda No, no, no No me sabe que das en tantos No, no quiero sacar a estos Quiero... Ahí Uno menos Vienen unos cuantos, ¿eh? Vale ¿Quién viene, tío? Pero ¿cuánta gente viene aquí ahora? Sí, sí Estoy armado Pero vienen más, ¿eh? ¿Cuántos vienes, tío? Vamos a apagar el robot Uf Creo que son demasiados, ¿eh? Pero, tío, ¿cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? Estoy muerto, ¿eh? Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo, tío Estoy muertísimo Pero ¿cuántos hay? Pero ¿cuántos han venido? Han pedido refuerzos Y han venido aquí Diez soldados Aquí armados A matarme Creo que se han pasado Con los refuerzos, ¿eh? Creo que se han pasado Con los refuerzos Claramente Bueno Pues nada Pues vamos a intentarlo otra vez Y claramente No estábamos mal Porque hemos quitado Bastantes de en medio Pero... Pero es que había muchísimos, ¿eh? Había muchísimos Y yo no los tenía Todos identificados Es que me falta una cámara Por ahí dentro, tío Para poder liarla Es que no hay más cámaras Por ahí, tío Hay una cámara ahí Pero me falta alguna cámara Por ahí dentro, tío Esto vamos a apagarlo A este Joder de la motito A ese lo he distraído Pero no consigo nada Con eso He abierto ahí algo No sé qué he abierto exactamente La verdad Es que mira todos los que hay por dentro Vale, aquí hay que meterse Vale Vale Vamos a pasar por aquí Eh, nada Callaos Eso ahí es un enemigo Sí Vamos a dejarlo distraído Con el móvil a ese Por favor Quiero coger ahora el robot Quiero desconocido Curioseando Cállate ya A la boca, anda Bueno Bueno, no sé quién se va a encargar de mí Pero este no va a ser Pues no sé si esto era un guardia o no Vale Tú calladito Tú calladito Tú calladito, calladito Vale Vale, tengo la clave Esto me lo voy a llevar Vale Tú te vas a tu casa Hay otro por aquí arriba, ¿no? Vamos a traerlo Dormido ¿Fuera? Vale Y ahora hay que entrar aquí Hola, buenas Para tu casa Hasta luego Vale ¿Qué hay que hacer aquí? Vale Hay que acceder a una red interna ¿Y cómo accedemos a esta red interna? Vamos a rayar a este Voy a apagar eso ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto es lo de los nodos, tío? Porque al menos es lo que parece No puedo saltar por aquí No me dejes saltar por aquí No me dejes saltar por aquí Pero me gustaría saber Pero me gustaría saber Tengo que estar aquí Tengo que bajar, creo Tiene pinta Este tiene que estar a punto de despertarse Vale Vale ¿Va a irme por aquí? Esto vamos a apagarlo Vale, aquí está este Ya no está este Y ahora vamos a ver Vale, hay que entrar por ahí Voy a apagar el robot ese Por si acaso Y me voy a colar por aquí Sin que me vea La seguridad ¿Qué tenía que hacer por ahí? No sé qué tenía que hacer por ahí Sí, sí, sí Paro, paro eso Corre, corre, corre Que están allí Vale No, no lo voy a parar Te voy a matar Hasta luego Uno menos Vale ¿Qué tengo que hacer? Porque no me ha quedado claro Tengo que hacer algo aquí Hácelo ahí Paz para desbloquear Vale Hácelo ahí Paz para desbloquear Esto viene por aquí abajo ¿No? Esta puerta que había Estoy aquí No sirve para nada ¿Dónde está el robot? El robot, tío Fuera el robot Ah, joder Que está en la pared, tío El bypass este ¿Sabes lo que te digo? No, que voy a reventar el robot Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Voy a apagar también Ese robot Y ahora Vale, vamos a hacer esto Que es lo que ya no está la venda Vale Ahora en principio ya sí, ¿no? Ah, que sigue por la pared Espérate que esto sigue por la pared Corre, corre, corre Quírate Que han venido más ¿Por qué vienen más? Pues toma Móvil explotador A la mierda Para tu casa Y hay otro por allí Y está este que se ha despertado Bueno, mientras se despierte Pero no venga No tengo problema ¿Viene otro? ¿Por qué vienen más? ¿Alguien me explica Por qué vienen más? Es que No me lo creo, tío No me lo creo, tío Que van a venir refuerzos ahora Por la cara Porque empiezan a aparecer guardias ¿Por qué empiezan a aparecer guardias? Es que no entiendo nada ¿Por qué empiezan a aparecer guardias? Es que Es que No, en serio Me parece increíble Me parece increíble Me parece increíble Me parece increíble, tío Me parece increíble Tío ¿Para qué me quito yo Todos los enemigos en medio Si después van a aparecer más de la nada? Tío, es que flipo Es que No, no Es que flipo, tío Es que flipo Me estoy quitando ya aquí Todos los enemigos poco a poco ¿Para qué ahora parecen de la nada? Es que Es que, tío Me han dado huevos, eh Pero es que Mira todos los que vienen Mira todos los que vienen Pero ¿Qué es esta locura, tío? ¿Pero por qué hace esto el juego, tío? ¿Por qué hace esto el juego? No, en serio En serio ¿Por qué ¿Por qué hace esto el juego, tío? Sí, pues entienden esa No puedo darla ¿Os vais a mover? Me gustaría saber ¿Qué hace ahí? Que viene el helicóptero Que me ponen más estrellas No son más estrellas Pero bueno, ¿me entendéis, no? Esto Esto es imposible, tío Esto es Esto es Una tocada de huevos Tremenda, tío Me van a matar Me van a matar Si es que viene el helicóptero ahora y todo Si es que ¿Qué me estás contando? Pues no tengo intención De remitirme, la verdad ¿Por qué vienen más, tío? No paran de venir Cuatro Venga Hasta luego Venga, hasta luego Matadme No, no, matadme 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 Venga, matadme 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 ¿Para qué estoy yo? Matando aquí a todos los guardias Si siguen apareciendo guardias nuevos No tiene sentido Y encima tengo que hacer esto en la pared Que tendré que hacerlo con las cámaras o algo Porque La cámara mía de personaje no sube más No llega hasta arriba Vaya tela, tío Me toca los huevos esto, eh Pero me toca los huevos No podéis imaginar cuando me toca los huevos esto, tío ¿Para qué estoy matando yo aquí a los enemigos? Si van a aparecer más enemigos Es que no entiendo, tío No, no, no lo entiendo No lo entiendo ¿Quién me está viendo? Este me estaba viendo Pues ya no me estaba viendo Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad ¿Quién me está viendo?